Dentro del reporte entregado por la policía se presentó un derrumbe este lunes en la madrugada en el kilómetro 62 más 200 metros de la vía que de San Joaquín conduce el municipio de Onzaga, exactamente a la altura de la vereda Santa Ana, lugar por donde pasa la quebrada Santa Clara. Debido a la fuerte lluvia la quebrada se salió de su cauce, arrojando gran cantidad de piedras a un lado del puente ubicada sobre la quebrada. Es importante mencionar que en este momento no hay paso vehicular habilitado, está la maquinaria trabajando en el sector, retirando, haciendo una remoción de escombros y de algunas rocas que se encuentran sobre la vía y esperamos que alrededor del mediodía ya el paso esté completamente habilitado o al menos en un carril. Los habitantes del sector junto con personal de envías y con el apoyo de la maquinaria pesada de la alcaldía de San Joaquín, trabajaron para remover los escombros, sin embargo las autoridades recomiendan tener cuidado en este corredor vial, evitando el desplazamiento cuando llueve. De otro lado, el sábado hacia las 8 y 30 de la noche, ingresó al hospital de Aratoca el señor Luis Felipe Pico Celis, de 32 años, quien es funcionario de la alcaldía de Curití. Al presentar una herida abierta en la altura del tórax, en el lado izquierdo, generada con un arma blanca, la riña se presentó en la vereda El Achón. Esta persona, por parte de algunas personas que lo acompañaban, fue conducida al centro hospitalario del municipio de Aratoca y pues teniendo en cuenta el nivel de atención de este centro médico y a la condición en que se encontraba el paciente, pues fue necesario remitirlo. En un principio se había hablado del municipio de San Gil, pero por situaciones relacionadas con el desplazamiento, se llevó para la ciudad de Bucaramanga y se encuentra en el hospital universitario. De otro lado, la policía capturó el pasado sábado en la carrera décima entre calles novena y décima a un sujeto de 26 años natural de San Gil, por el delito de acceso carnal y actos sexuales con menor de 14 años. Esa persona fue enviada a la cárcel de Berlín. Por unos hechos que se presentaron en el año 2007, un proceso que se encuentra vigente por el delito de acceso carnal con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Presuntamente este señor es responsable de estos hechos y las víctimas son dos menores de edad, quienes son las hijas de quien en su momento era su compañera sentimental. Gracias por ver el video.